Oye, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo andas? ¿Cómo andas en esta mañana? Bueno, un poco golpeado, pero pa'lante. Tú sabes que, por favor, el artista, el show continúa. Aunque tuvieron una noticia un poco desagradable de Robert Vilera. ¿Qué pasó? Ah, oye, sí, oye, sí, sí. Falleció esta mañana, bueno, o hace algunas horas. Muy lamentable para el mundo de la música venezolana. ¿Trabajaste con él? Mucho. Sí, claro. Sí, fue lo que me despertó. Yo siempre tengo ese miedo de revisar el teléfono apenas me despierto total. O sea, primero, bueno, mi mamá y mi papá están en Venezuela. Bueno, tengo mucha gente y entonces tenía eso pendiente. Pero bueno, me despertaron con esta noticia. Pero como te digo, en la vida artística y la vida pública de nosotros, el show continúa y, bueno, ya hay que... Como somos creyentes en Dios, uno dice, bueno, entonces ahora está mejor, pues. Y si iba a sufrir y si estaba sufriendo, bueno, ahí vamos. Pero buenos días para toda la gente. No, pero permíteme de todas formas comentar, Robert Villera, bueno, percusionista venezolano, tenía creo que un buen tiempo ya radicado aquí en Estados Unidos, si no me equivoco. Sí, 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 bastante. Sí. Y, bueno, de hecho, se estaba solicitando ayuda para su salud, ¿no? Para mejorar su salud. Sí. Y, bueno, lamentablemente, bueno, de hecho, la semana pasada yo tengo aquí todos los viernes a Víctor, Víctor X. Y Víctor hablaba un poco de que estaban solicitando esa ayuda para Robert. Bueno, un abrazo solidario a su familia, a sus amigos. Yo no lo conocía personalmente, pero, bueno, veo que tú trabajaste mucho con él y eso, pues, inmediatamente, inevitablemente pega, ¿no? Sí, es una situación muy, muy difícil para nosotros, que tenemos que estar también con una cara delante del público, porque, bueno, porque X, ¿no? Y él empezó su carrera con Oscar de León a los 15 años, una cosa así. Y, bueno, conmigo muchas cosas y me ayudó muchísimo. Pero, bueno, Robert Villera ahora que está en, ya está en el cielo, entonces, bueno, lo que hace falta es recordarlo y mantenerlo ahí vivo con su música. Agradecido con la gente que ha, bueno, que pone caritas de tristeza. Y, bueno, agradecido contigo, tranquilo. No te, no te, no te, yo todavía no he caído en el, yo todavía en una, en una nube, porque estaba pendiente, además que me acabo de despertar hace 15 minutos. Y yo, mira, tengo que poner esto aquí porque, serio, y además a las 8 en punto estaba metiéndote en, en tu cosa. Pero eres hermano. Estaba tratando de ser puntual. Además, te regalé 3 insignias. Qué bello, qué bello eres, eres lo máximo. O sea, yo soy tu único invitado en tu vida que antes de entrar, o sea, te pregué 5 dólares. Me estás pagando la entrevista, pues. Ay, Dios. Ay, mi pana pollo, qué bueno. De verdad que con el pollo uno goza un mundo. Este, el que lo conoce fuera del mundo artístico sabe que él es un, bueno, normalmente es un vacilón, pero de verdad cuando uno comparte con él directamente es otra cosa. Poyito, mira, yo, yo, yo digo que tú eres uno de esos músicos venezolanos, uno de esos músicos de cualquier nacionalidad, uno de esos músicos que constantemente está buscando algo nuevo, algo que hacer, algo divertido, algo diferente, algo. Yo recuerdo, y un poco para entrar en contexto de lo que vamos a conversar, Pollo, yo recuerdo que la primera vez que yo escuché al Pollo Brito, digamos, con la música del Pollo Brito, fue con ese tema que hiciste, esa versión que hiciste de aquella casita bella, ¿no? Claro, casita bella, claro. Fue tu primer gran éxito en Venezuela. Y yo dije, oye, qué interesante que un artista venezolano se arreba a hacer, claro, siempre ha habido intentos de mezclar la música autóctona con otros estilos, pero yo dije, oye, qué interesante porque este panel está agregando el rock, un poquito de rock a la música venezolana. O sea, ¿ese fue siempre, digamos, tu objetivo, Pollo? No, con una, con una, realmente la idea, aunque no lo crea, fue de, de un señor amigo de mucha gente que se llama Enzo Cacela. Claro, Enzo, como no lo conozco. Enzo Cacela dice, cuyo, ¿por qué no hacemos algo con pop, así, de esta manera, tal? Y yo le dije, bueno, vamos, vamos a hacerlo. Bueno, en esa época también estaba, se estaba renovando aquel famoso uno por uno. Que claro, para nosotros los músicos venezolanos siempre queríamos que sonara música de nosotros, pero, pero bueno, le digo, bueno, que lo, y lo hice así como que, ¿qué es lo que quieres tú, Enzo? Vamos a hacerlo, bueno, dale. Y fíjate que él se encargó de, de sonar tanto ese tema, que es mi, 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 mi tema bandera. Y eso tenía una mezcla de, un ritmo afro-venezolano, tenía la mezcla del pop y tenía algo de rock también, porque tenía una guitarra eléctrica bastante, bastante acentuada ahí. Y eso a mí me cambió la vida, porque yo trabajaba haciendo cuñas de, de Vanesco, de Harina Pan, del Provincial, de no sé qué, de cuñas de, de, de radio y televisión. Y a mí me cambió la vida total. Y fíjate que ahora, por eso es que no me da miedo, menos un rock en Guaracha, dale, vamos a dale. Entonces ya uno te, como que tiene el público, te da como la licencia de eso. No, y que te ha permitido experimentarte entonces, o meterte, digamos, en mundos que de pronto nunca te habías metido, ¿no? Es correcto. Sí. No, o sea que, Acier, Acier el de Caramelo de Cerno lo dice, chamo, menos mal que el pollo no fue rockero, porque si no, estuviese, o sea, como un contrincante. Pero me da mucha risa porque, pero ¿cómo lo dijo? Así lo dice, chamo, o sea. Y eso es importante no denigrar ningún género, porque todos tienen algo importante, todos tienen algo interesante e importante y uno, bueno, y uno lo absorbe y lo, y lo, y lo, y lo, y lo practica. Y lo adapta, lo adapta. Es correcto. Sí. En el caso tuyo, Pollo, acabas de lanzar este maravilloso video llamado Guaracha Rock, que lo pueden ver en YouTube, búsquenlo, búsquenlo, si no lo han visto, yo me lo disfruté, me lo gocé, el viernes pasado tenía gente aquí, lo puse y de verdad que fue maravilloso. No, y que forma parte de acompañarte un poco, y lo bueno es que pones el pollo, digamos, yo puse ese y seguiste sonando con todo lo que tenías por allí. Ah, entonces. Eso es lo sabroso de todo. Ah, ¿fuiste tú? Sí, es un video que nos ha traído muchas satisfacciones, aunque varias personas, incluso yo, yo decía que esto irá a funcionar, le irá a gustar a la gente, la gente que trabajaba conmigo estaba como medio remolona, pero ya cuando vimos que de arriba abajo todo el público que estaba invitado cantó la energía que se hizo, todo como se hizo el video, como Carmen produjo todo esto, como trabajó el Guñe, como trabajó Paola, todo el músico. Yo dije, no, esto va a ser un, esto va a ser chévere, y ya va por 270 mil en siete días, en una semana, entonces escuché un número bastante, escuché chévere, muy emocionado, pues. ¿La idea fue de carne, pollo? No, la, la, fue, como a mí me pasan las cosas, fue una fiesta, una fiesta privada en Houston. Ok. Empecé a, bueno, vámonos para Colombia, hay gente de Colombia aquí, y empecé a cantar la pollada colorada. Hay uno de Cuba, Cuba, hay uno de Cuba, canté el cuarto de Tula. Entonces hubo una señora que dijo, mi, de Bolivia, y yo, mi, de Bolivia, qué canción. Voy a cantar yo de Bolivia, y como nosotros siempre estamos mamando gallo, una persona, un músico maracucho, que se llama Larry Molina, y me dice, cantar el Lamento Boliviano, y yo, Lamento Boliviano, y empezamos a tocarlo como era, pero no tenía batería, yo no tenía batería para poderlo hacer, y yo le dije, no vale, pero tócalo en Guaracha, y empezamos, y yo buscando la letra en internet, y empezamos a mamá gallo ahí, todo el mundo cantando, y yo, no, esto va a ser un palo. Le digo, vamos a, empezamos a cantar Amarakunatana, empezamos a cantar Ayacayó, y hubo, y disculpa el cuento tan largo, pero hubo una, una, en un pollo, te regalo mi estudio para que grabes un video, y yo empecé a organizar este video, porque mal que bien, oye, vamos a grabarnos ahí, no importa, a ver qué sale. Se cayó la cosa, no se pudo grabar en ese estudio, y todo el trabajo estaba ahí, y yo dije, no, tú hay que hacerlo de verdad. Ok. Y fíjate el resultado, lo de Carmen, cuando entré en el video también, fue, mira, tú vas a entrar en el martillo. Ah, pero qué hago, lo que tú quieras, dale. Entonces, fíjate, todo fue lo máximo. Y poder, o sea, cómo hicieron para poder seleccionar esos temas que son de alguna manera emblemáticos en cada una de las, por lo menos en los países, el colocar, o qué sé yo, de música ligera, de soda, el poder buscar esos temas emblemáticos del rock en español, y combinarlos. Bueno, realmente son, son casi los que más me gustan a mí. Ok. Carmen dice. O sea, forma parte del soundtrack de tu vida. Sí, Carmen dice, este, mira, pero tú tienes que cantar en tres, atrévete. Y yo, uy, pero cómo yo meto, atrévete, tete, tete, sá. Entonces, claro, yo lo veo como, como más un género cumbia en rap. No lo veía como rock, pero entra en el género totalmente. Entonces, bueno, vale, vamos a meterlo. Carmen puso el atrévete. Después el guñe. Mira, pero tienes que meter en cuatro. Uy, pero ya es muy largo, ¿no? Pero al final, vale, metimos eso. Pero yo realmente empecé a, yo tengo las grabaciones por ahí donde, donde yo fui pegando la cosa, y de la manera como hacía yo el arreglo, este, después el bajista, Rafael Querales, me dijo, mira, pues tienes que meter el martillo. Porque yo había metido otro tema, Verónica, creo que de Caramelos de Sanudo. De Caramelos, sí. Y me dice, cuyo, mira, este, yo creo que mejor es el martillo. ¿Cuál es el martillo? Este, yo, no puede ser, vamos a meterlo ahí. Entonces yo, eso fue demasiado rápido. Te puede dar risa, incluso, la manera como pegamos los temas, pero ahí está, ahí está para que la gente lo goce. Guaracha, no. Y que definitivamente, estoy seguro que lo va a gozar. ¿Y cuál fue el que tú más gozaste? Oye. Es uno de los pericos que se llama Párate y Mira. Yo nunca en mi vida me hubiese imaginado cantar Párate, mira, mira cómo se mueve. A lo mejor una cosa, este, ¿cómo que se dice eso? Un ostinato. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo baila. Entonces la gente que me conoce, que escuche que con la música soy un poquito fastidioso, me dice, escuche, ¿cómo ha cambiado esta historia? Pero, pero cuye, sí, yo creo que los goce todos, pero, pero ese party, mira, es un vacilón. La entrada de mermelada, Bonch. Además que, bueno, que déjame decirle, él allí en ese video de Guaracha Rock, tuvo la oportunidad de tener algunos invitados especiales sorpresa, que, bueno, nada más lo sabía del pollo y su gente. Y, bueno, la gente disfrutó la entrada de mermelada y de, y de desorden, ¿no? Y de, de, no, de... De amigos, amigos invisibles, amigos. Y yo no sabía que ellos, de alguna manera, me iban a decir que sí. Claro. Porque uno dice, mira, ya va, pero Julio, Julio Briceño fue, dale. Y Mauricio... O sea, no son como tú, pues, que el mundo te pide un favorito. No, nunca. No, nunca. Este, y mermelada también. Además que yo escogí también los temas, cuyo, más fuertes de ellos. Y, cuyo, y la gente cuando entra a mermelada, la gente nos dice, cuyo, no puede ser mermelada. Y después, cuando, a medida de invisible, revienta la, la, el huaracha rock. Mira, eh, pollo, hoy es viernes. Tú lo sabes. Hoy es viernes y el pollo lo sabe. Ya eso, ya eso, mira, es increíble como, de alguna manera, ya se ha hecho, eh, eh, intrínseco en nosotros los venezolanos. Hoy es viernes y el pollo lo sabe, ¿ah? Ya es una parte del día a día nuestro, ¿no? En serio, en serio. Y tú sabes que yo agarré hace, hace como cinco años, más o menos. Había un video de un chamo que agarraba un pollo crudo y le metía la mano y lo, y bailaba con él. Hacía así un chamo pelón ahí. Y había una, una, una aplicación que se llama InShot. Y yo dije, cuyo, voy a probar esta aplicación, hermano. Y yo lancé eso como improvisado. Hoy es viernes, ya el pollo lo sabe. Hoy es viernes. Y, y lancé un verso ahí, que incluso tiene un error, porque dice, eh, que ya Venezuela, ya no sé qué. O sea, dije dos veces ya. Y eso quedó así. Y yo lo lancé y fíjate, ahora, oye, ahora es uno de los temas más importantes de, de mi vida. Me da mucha risa. Le digo, mira, soy Rafael Pueblo, el de hoy es viernes y el pollo lo sabe. Ah, ok. Ah, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Pollito, ¿qué, qué viene ahora? Porque, claro, el problema, el problema es que cuando logras algo, ¿no? Cuando logras un, 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 un éxito en algo particular, en este caso, con este video del Guaracha Rock, yo me imagino que tú tienes que ir ya pensando, bueno, ya ahora, ¿qué viene? ¿Qué hago después? Bueno, ahora, por supuesto, me da mucha risa porque la gente, el día Carmen recibe las llamadas para contratar, para decir si yo voy a cantar el Guaracha Rock. Ok. Entonces, por supuesto, ya está metido en el repertorio, ya tengo concierto, ahorita es en Orlando el 18 con Olga Tañón, el 19 voy a Tampa, después tenemos concierto en, en Houston, estamos en Atlanta, vamos a hacer uno en Miami. A mí, siempre, siempre, siempre yo termino el año, o no siempre, sino uno, de unos tres años para acá, siempre termino el año como haciendo un trabajo para Navidad. Y para mí es muy importante, entonces, ojalá que nos dé los, que nos dé los tiros, como dice uno, que para hacer ese, ese midlet, eh, ¿cómo se llama? Navideño. Y hay que seguir, ahora nos lo pusieron más difícil porque antes uno grababa una canción, ajá, y sonaba la radio, y ya. Ahora es, ahora hay que hacer un midlet y hay que hacer el tribo y hay que hacer la producción. Exactamente. Bueno, pero, pero, pero funciona, ¿no? Que creo que es importante. Sí, 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 claro. Total. Funciona súper bien. No, y que además que te permite eso, es tener la mente constantemente creando, aparte de que sé que eres un tipo bastante complicado, porque gracias a Dios, gracias a Dios, que oye, que tienes bastante trabajo, pollito. Sí, gracias a Dios. Y que, y que, y que, bueno, que te buscan por aquí, te buscan por allá, y, y puedes hacer giras. Preguntaban hace rato que si has pensado en hacer giras a Venezuela, creo que todavía no puedes salir. Claro, estoy, estoy esperando mi, lo que, lo que mucha gente espera, que es el green card, y, y todo eso, y el permiso para, aunque yo tengo permiso ya para, para salir, pero, como, 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 como el venezolano es un caso, también en Estados Unidos hay que serlo bien, bien tranquilado. Entonces, yo prefiero tener todo, mis cosas en regla, y quiero hacer, y quiero presentarme en Venezuela, por supuesto, pero vamos a ver qué. ¿En qué momento se da? Sí, ¿en qué momento? Tiene que ser el año que viene ya, pero a lo mejor la carrera va a estar más consolidada. Ya, ya. Y hay mucho más que ofrecer. Por supuesto, la gente inmediatamente comienza a activarse y dice, bueno, ¿cuándo vas a Las Vegas? ¿Cuándo vas a Boston? ¿Cuándo vas acá, ciudad? ¿Pieres hacer giras de ese tipo? Sí, 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 por supuesto. Tú sabes que el año pasado fue como un chorro abierto cuando se terminó la pandemia y era concierto todas las semanas. O sea, no es que no ha pasado este año así, pero hay muchas opciones. Entonces, ya la gente, ya la gente dice, no, no, pero ya yo vi a Gilberto. Ahora yo quiero ver a Rubén Vlade. Entonces, ya ellos deciden. Y siempre, entonces han estado más movidos, pero menos movidos. Tú me entiendes, o sea, muchos más conciertos, pero, por supuesto, no con la... ¿Cómo se llama? Con la seguidilla que estaba el año pasado, que era jueves, viernes, sábado y domingo los conciertos. Pero ahí vamos. Así que todo el mundo pendiente de mis redes sociales, que es arroba, pollo, grito. A ver si Sergio me regala unos seguidores. Que sea bueno. Los suscriptores en mi canal de YouTube, que ya voy llegando a los 100,000. Y bueno, disfruten este nuevo Guaracha Rock, que es una mezcla. Bueno, pero, pollito, yo sé, yo sé que ya vamos a ir concluyendo. Porque uno no te puede ir de aquí sin agarrar a tu cuatro y hacer algo del Guaracha Rock. Algo tienes que hacer para que la gente se emocione y se active y diga, sí, vamos a ver el Guaracha Rock. Que de verdad se los... Oye, sí, pero... Tienen que disfrutar. Es para disfrutarlo. Porque yo creo que definitivamente uno disfruta ese tipo de trabajos, ¿no? Me da, esto me da a mí mucha... Permíteme mostrarles un poquito del trabajo que hizo el Pollo a través de su canal de YouTube. Además se viste un monito de blanco. Mi chaqueta de G&G Booty que decía Guaracha Rock. Pero... A veces... Me da mucha risa porque estoy ya cansado. Vamos a ver qué. ¿Cómo puede sonar mi primer millón en Guaracha? Entonces uno hace... Dice... Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso a la vida de artista. Vivir de canciones, vivir de ilusiones que rompan diez mil corazones. Yo solo quiero ver a él en el año para ganar mi primer millón. Para comprarme una casa grande, pero que quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. Desde San Juan hasta Barranquilla. Desde Cabima hasta Nueva York. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oye, Vierney, el pollo lo sabe. Guaracha. Eso es, mi pana. Gracias, pollito. Gracias. Un abrazo. Te quiero mucho. Quiero mucho a tu gente, a tu familia. Y bueno, gracias por ser tan como eres, mi hijo. No, mi pana. Te quiero mucho, pollito. Tú sabes que es así. Me debes una visita a mi casa desde hace como diez años. Pero bueno, en algún momento vendrás a mi casa algún día. Eso va. Ven a mi casa esta Navidad. Ven a mi casa esta Navidad. Te lo prometo. Besos a Carmecita. Gracias, pollito, por esto de ratico. Y bueno, disfruten. Guaracha rock. Gracias a mí la gente te está dando insignia. Ya debes llevar 50 dólares. Te amo más, pana. Te amo más. Gracias por eso. Pero lo quiero mucho. Saludos a todo el mundo. Gracias por sus palabras, por lo de Robert. Y bueno, seguimos para adelante. El show continúa. Gracias, mi pana. Un fuerte abrazo. Quiero. Chao. Bye.